Yo no te diré que te voy a echar de menos Yo no te diré que compongo para ti Solo puedo decirte que me sorprendo haciendo Lo que tú me harías si estuvieras aquí Mesándome el cabello, mirándome las manos Oliéndome mi cuerpo por sí, todavía huele a ti Hablándole al espejo, me miro y te recuerdo La imagen de mi cara tiene tanto parecido a ti Yo no te diré que te voy a echar de menos Yo no te diré que compongo para ti Solo puedo decirte que me sorprendo haciendo Lo que tú me harías si estuvieras aquí Mesándome el cabello, mirándome las manos Oliéndome mi cuerpo por sí, todavía huele a ti Hablándole al espejo, me miro y te recuerdo La imagen de mi cara tiene tanto parecido a ti La imagen de mi cara tiene tanto parecido a ti Mesándome el cabello, mirándome el cabello Mesándome el cabello, mirándome las manos Oliéndome mi cuerpo por sí, todavía huele a ti Hablándole al espejo, me miro y te recuerdo La imagen de mi cara tiene tanto parecido a ti Mesándome el cabello, mirándome las manos Oliéndome mi cuerpo por sí, todavía huele a ti Oliéndome mi cuerpo por sí, todavía huele a ti